El Padre Ignacio es un ángel. Él es especial. No sé cómo explicarte. Él sabe cuando alguien está enfermo, lo visita personalmente. Se genera una energía que es muy poderosa. No sé si se puede explicar. Él es una persona de luz. Tiene mucha paz. Te da mucha paz. Te hace sentir bien, te regocija. No sé si tiene un don o que tiene, pero Él te mira a los ojos y ya sabe todo. No hace falta que le diga nada. No tiene nombre. Es un hacedor de milagros. Es la persona más cercana a Dios. Para mí es una bendición tener al Padre para recurrir a Él y a su iglesia cada vez que uno se siente muy mal o desesperado. Es un ángel. Es un instrumento, es un servidor de Cristo. Él es un instrumento de Dios. Llegué a Rosario prácticamente por 15 días. Ahí está. Desde que vine, bueno, ahora te pasó 35 años. Todavía estoy 15 días o un año esperando para volver. No, realmente ya hizo prácticamente un rosarino más, un argentino más. Y ya estoy muy contento de lo que logré acá. Emprender un nuevo camino. Sinónimo de cambio. Cambios necesarios a la hora de tomar decisiones. Decisiones que solo la fe comprende, como la de este joven, Ignacio Períez Curúcula Zurilla. Nacido el 11 de octubre de 1950 en Ceilán. Un lugar tan remoto para nosotros como desconocido. Hoy, más cercano, ya que adoptamos a uno de sus hijos, que ahora es nuestro Padre Ignacio. Ordenado sacerdote, el 29 de julio de 1979 en el Reino Unido, en la cruzada del Espíritu Santo. Para comprender parte de esta historia, vamos a realizar un viaje al pasado. El padre visitaba a los vecinos acá del barrio. El padre, una persona muy humilde, iba en una bicicleta, casa por casa. Hablabas con ellos, le daba bendiciones casa por casa. Acá venía, era cliente nuestro. Venía a la bicicleta, paraba, compraba alguna cosa y después, hoy no puede cruzar la calle. El Padre Ignacio tenía una bicicleta, recorría a los vecinos. Venía y hasta almorzaba con los vecinos, hacía visitas familiares. Y empezó así esa relación con él. Las sierras de Córdoba lo esperaban. Y luego de una breve estadía, decisiones superiores, le dieron la directiva y un nuevo destino. El barrio Rucci. Mi destino ya está pensado. Cuando yo estaba en Londres, me han dicho que va a estar Córdoba. Villa Belgrano o Calamuchita. Bueno, con este entusiasmo vine a Argentina, pero después de tres meses que yo viví en Córdoba, porque el Padre Bernardo estaba enfermo, necesitaba un sacerdote, vine por 15 días y me volví de nuevo a Córdoba, pensando que voy a ir a Villa General Belgrano o algún lado. Pero después de un mes, mi Padre Bernardo se enfermo de nuevo, me pidieron que venga otra vez por un mes. Cuando vine un mes, bueno, me presenté al subispo, aquel tiempo el señor Guillermo Volati, y un obispo muy exigente, no quería a nadie con barba, porque el tiempo de militares, el gobierno militar. Bueno, ahí justamente me quedé acá por un mes. Pero el día que fui a despedida a Volati, porque como tenía barba y todo eso, y pensé que, bueno, por suerte me va a echar de acá. Y me dijo, no, Barbuda tiene que quedar acá, Barbuda va a quedar en Rosario. Bueno, mi nombre es Karina Ortega, soy la directora del Distrito Norte, Villa Hortensia, que pertenece a la ciudad de Rosario. Y, bueno, en este momento vamos a hablar del barrio Ruchi, un barrio situado en la parte norte del distrito, que está dividido en el oeste y en el este. Tenemos más de 2.000 viviendas, así que tenemos una población interesante. En este barrio tenemos un centro de convivencia barrial, un centro de salud municipal, la iglesia del Padre Ignacio está allí también, y del otro lado, de la parte oeste, está la vecinal Ruchi, con la cual nosotros trabajamos muy asiduamente. Bueno, yo aquí soy el secretario de la vecinal, mi nombre es Ignacio Oliva, y estoy en representación de los integrantes de la vecinal. Este es un barrio, bueno, que se inició aquí, por un proyecto que hubo en 1973, en terrenos que compró la Confederación General del Trabajo, y por medio de convenios con el Banco Hipotecario, más fiel a Argentina, que fue la que hizo la construcción del barrio, se empezó la construcción de este barrio, que son en total 2.040 viviendas. Y el barrio empezó la construcción en el año 74, y en el año 78, se entregaron las primeras viviendas, que eran del sector este, 77, 78, y luego en el 78 y 79, se entregó las viviendas de este sector oeste. En total hay 30 monoblogs de cada lado. Con la construcción y la habilitación del primer sector, también se habilitó la escuela, que era la escuela 1229, y luego después se hizo la escuela secundaria. También estaba la parroquia Natividad del Señor, que no es como es ahora, sino era una parroquia chiquita, era una antigua capilla, y estaba el padre Bernardo Kelly, creo que era un irlandés, que estaba allí hasta aproximadamente el año 1981, que vino el padre Ignacio. Lo designaron aquí, y fue el que inició toda la parte pastoral del barrio, ¿no es cierto? Y luego, con el tiempo, con la ayuda de todos los vecinos, empezó a hacer la construcción de la iglesia, que es la que actualmente está. Rápidamente despertó el interés de los vecinos primero, y luego, personas de distintos puntos del país, comenzaron a visitar el barrio, en busca de bendición, y de sanación. Soy un instrumento de Dios. Los dones o gracias que yo tengo, yo estoy muy consciente que Dios me regaló, y así me enseñó también papá. Papá y mamá fueron muy creyentes, católicos, practicantes, en mi familia. Papá siempre decía eso, vos tenés que aprender a compartir, que lo que dio Dios a vos. Por lo tanto, ahí te transmite, somos instrumentos de Dios. No solamente yo, creo que todos los sacerdotes somos. Y según cómo desarrollamos nuestra misión, según lo que respondemos a la necesidad del otro, somos instrumentos, no más. Bueno, soy Carolina, mi apellido es Budiño, yo vengo de Oro Verde, de Paraná, entre ríos. Yo tuve dos manifestaciones de Dios acá, muy fuertes. Yo tenía un embarazo de riesgo, y estuve en cama mucho tiempo. Vine muy mal acá, estaba con pérdida, estaba muy descompuesta, y yo sentía que mi panza estaba re dura. Y recuerdo que la gente no me veía que estaba embarazada, porque era primeriza, y me hicieron pasar hacia adelante, en un momento. Y venimos a buscar un milagro, muchos de nosotros. Y yo venía a pedir por mi bebé. Yo quería que no estés sanito, y quería que todo estuviera bien. Y bueno, ya cuando me estaba rindiendo, un servidor me vio, y me hicieron pasar hacia adelante. En el momento que yo estaba, que llegué al Padre, Él actuó con mucha ternura. Realmente, yo me sentí como entre esa multitud de gente que seguía a Jesús, y que lo apretaba por todas partes. Y bueno, el sacerdote tocó mi panza, besó mi panza, y me bendijo. Yo volví muy cansada a mi casa. Me acuerdo que dormí después, como 24 horas. Y gracias a Dios, mi bebé llegó a término, y es más, se pasó de los nueve meses, ya no quería salir. Se aflojó mi panza, yo no tuve más pérdidas. Y bueno, le agradezco a Dios. Este testimonio a mí me cuesta mucho esto, pero bueno, lo doy para la gente que por ahí viene, ya hay que se quiere ir, porque dicen no, porque hay una multitud de gente, y que se vienen ya desesperados. Muchos vienen con las últimas, las últimas esperanzas, vienen, y el Señor me hizo el milagro. Yo tengo un problema de huesos. No daba más, yo me agachaba y me caía, me agachaba y me caía, no daba más de mí. Así que no hacía 10 años que trabajaba, ella me quería jubilar, porque no daba más. Anduve por todas las épocas, por todo, 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 me hicieron, nada, 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 no daban con problemas. Me curó el padre. Me curó el padre. Bueno, en mi caso, yo sí tengo un testimonio, porque tengo una hija nacida prematura, te lo abreviamos, que nació de siete meses y medio, y con muchas dificultades. Podría decirse que nació muerta, y cuando superamos un momento de sobrevida, nosotros en familia vinimos al padre Ignacio, para ver qué iba a pasar, y él nos dio un mensaje de vida, y un mensaje de sobrevida, que esa persona tenía lo importante que hacer en el mundo, que iba a sobrevivir, que iba a vivir. Esa persona tiene ahora 29 años, y no se enorgueva. Qué sé yo. Es así. Y no se enorgueva. Y no se enorgueva. Y no se enorgueva. Yo le planché 8 años las albas, directamente en aquel tiempo mi casa, mi departamento era la sustancial de la parroquia, porque acá todavía no había teléfono, nada, en mi casa estaba había teléfono y todo, y estaba todo en mi casa, todos venían a mi casa. Mi teléfono salvó un montón de almas, porque yo llevaba el servicio sacerdotal, y el padre me decía, llame este número que no puedo ir, que no llame al servicio sacerdotal para que vayan. El paso del tiempo fue el fiel testigo de los cambios, del crecimiento, de encontrar un lugar donde crecer bajo la firme mirada de ellos, que involuntariamente, por los caprichos de la geografía, terminaron siendo los vecinos. En aquel tiempo el barrio estaba recién construido, porque este barrio fue construido por obreros de Ignacio Rucci, prácticamente gremio de obreros hicieron esto. Ese barrio estaba ya como proyectado para hacer igual que Parque Phil. Cuando llegó la rotonda, la empresa Fiel fundió, entonces esto quedó todo vacío. Entonces, como empezaron a construir por obreros, se hizo monobloc este lado. Entonces también tenía muchos conflictos en varios Parque Phil y varios Rucci, algunos decían cura de Parque Phil, de Capilla de Rucci, entonces hasta peleaban por el sacerdote. Gracias a Dios la juventud estaba mucho, muy, muy sano, con mucha mentalidad amplia. Entonces también el conflicto de dos barrios resolvieron sin tanto problema, porque ahí estaban más profesionales, acá están más obreros. Y después empezó los casamientos de interbariales y terminó todas divisiones, vino realmente, pero la gente unieron bien y construyeron bien. Nosotros vinimos a vivir acá en mayo de 78. Todavía el padre Ignacio no estaba. Teníamos la capilla esa, era chiquita, era una capilla chiquita. Él, viste, está en Inglaterra. Inglaterra después lo mandan a Córdoba. Y después lo mandan acá a Rosario. Y el padre llegó acá como cualquier paisano de campo, sabiendo muy pocas palabras en castellano. Con este entusiasmo vine a Argentina, pero después de tres meses que yo viví en Córdoba, es decir, estaba aprendiendo castellano, para un poco hablar mejor, y aunque preparé un poquitito en Londres, aprendí tres meses castellano en Córdoba. No se le entendía nada lo que hablaba, él costaba mucho entenderlo. Él vino acá en una bicicleta muy antigua, en una zapatilla muy modesta, y se integró. Y se hizo conocer con todo. Los primeros que le ayudaron fueron las vecinas del barrio. La señora acá del barrio le llevaban torta porque le gustan mucho las tortas con el té. Y había señoras que enseñaban corte de confección, estaba caritas, había muy poquititas. Y después, lógico, va creciendo. Y bueno, después fue atrayendo a la gente un montón, mucho. Y después, con toda la ayuda, porque todo el mundo la ayuda, los empresarios, todo, pudo hacer la iglesia de adelante. Primero terminó la iglesia vieja, que decimos nosotros, de bendición. Y ahora después pudo hacer, pero yo te estoy hablando de hace diez años, quince años atrás, pudo hacer la nueva. Cuando él vino, empezó, y empezó con esto, que ya no paró. Entonces, lo que hubo era que andaba, acá venía, era cliente nuestro. Venía la bicicleta, paraba, compraba alguna cosa, y se fue, hoy no puede cruzar la calle. Y bueno, hoy es una figura nacional. Hoy lo visitan gente de todas las provincias del país. El barrio toma otro color cuando está el padre. Los negocios, los puestos ambulantes, el oportunismo, o brindar servicios, se mezclan tanto, que es muy difícil ver los límites. Lo importante es que conviven, ni mal ni bien, con reclamos y aciertos, es parte de la realidad. Mi nombre es Diego, yo tengo un negocio acá, enfrente de la iglesia del Padre Ignacio. Abrimos hace ocho años, pero anteriormente estaba mi abuelo. Mi abuelo tenía un, era como un carrito chiquitito, que estaba sobre la vereda. Era muy particular, porque el padre, eran los comienzos de que el padre se empecé a hacer conocido acá. Después ya, por lo que él me contaba, a fines de los noventos, esto se hace de venir mucha gente de afuera. Ya el padre no tenía tiempo para ir casa por casa, ya venía todo el mundo a él. Tres y cuartos en el día, estuve aproximadamente, casi cuatro minutos muerto. Y salí, no me quisieron arriba. Después estuve internado quince días. Me trajeron acá a la parroquia. Me he atendido el Padre de Ignacio. Y me dio un tratamiento. Estuve aproximada cerca de cuatro o cinco meses. Pedía hacer alguna colaboración para hacer limpieza, ayuno, lo que sea. Después de los seis meses el Padre me asignó de portero. Estuve acá. Ahora estoy en venta. La revista, todas las cosas de acá de la parroquia. Libros, almanaque, medallita, rosarios, decenarios, decenas. Todo lo que se vende en la parroquia. Virgen de natividad, para el agua, virgen grande, chica, viste. Todo de la parroquia. Anécdotas, historias, verdades, mentiras, mitos, deseos. La construcción de todos estos relatos forman parte del barrio. Se sienten en sus calles. Basta solo con caminar sus veredas. Y escuchar las voces de los que tienen algo para contar. Es diferente. Cada barrio tiene su particularidad. Es conocido por el Padre Ignacio. Porque es donde queda. El que viene es donde está la iglesia del Padre Ignacio. Yo creo que por eso sí es conocido. Soy propietaria del negocio Francesco, frente a la puerta de la parroquia. Hace cinco años que lo tengo. Es un milagro que hoy esté acá. Forma parte del milagro del Padre Ignacio. Porque yo soy analista de sistemas y trabajaba en una empresa como gerente de sistemas y tenía a cargo un montón de gente. Y hoy me encuentro acá con un negocio frente a la puerta de la parroquia. Comencé a enfermar hace cinco años. No sabía que tenía. Tenía neumonitis, neumonía. Y tenía un departamento acá en la esquina que lo había comprado como inversión y vivía en el centro. Cuando me sentí tan enferma vine a mi departamento y me tocó la bendición del Padre Ignacio que da para el barrio en diciembre. Cuando llego al Padre, digo, Padre, me tocó la espalda porque pensé que tenía algo en la espalda y él me dice, acá está tu problema. Visité al ginecólogo y, bueno, tenía cáncer de útero. Después de operada, que ya estaba bien, que el Padre me dijo que no había necesidad, que todo iba a terminar ahí, que después de la operación, compro el departamento que está frente a la parroquia y termino trabajando para la gente que lo viene a visitar, que lo viene a ver con sus problemas. O sea, a veces me pregunto, digo, ¿qué hago acá? Que no tiene nada que ver conmigo, con lo que hice toda mi vida, con lo que estudié. Pero realmente me siento bien haciendo lo que hago porque también doy testimonio de lo que me ha pasado y la gente viene y se va con una esperanza y luego lo ve y viene a relatarme que realmente él cumplió su milagro. Ya sea espiritual, porque a veces no es que tienen problemas físicos, a veces tienen problemas espirituales. Hay gente que viene muy enferma, muy estresada, muy llena de todo lo que pasa hoy en el mundo, preocupada, o porque los roban, o por lo que le pasa, o sin trabajo. Y él tiene la palabra justa para todos. Yo soy Jorge y he vivido en este barrio hace ahora 24 años, de los cuales he estado 22 años en este comercio y viví dentro del barrio hasta que mi hijo cumplió y 23 tranquilamente de esos años. Así que sí, hemos visto todo el desarrollo de esta parroquia desde que era la pequeña capilla que era antes que se hiciera todo este circuito de Ignacio Estás. Y hemos convivido con el padre Ignacio desde el momento que prácticamente era una capillita pequeña. Él salía a hacer una reunión de los martes de los hombres. Lo hacía en su casa. Era fabuloso. Entonces ahí hacíamos, por ejemplo, ¿cuántos son 30? Fenómeno. Íbamos 30 hombres a la casa, le poníamos la mesa. Casi como un Jesucristo. Se hacía un plato. Ya teníamos un cocinero ahí que hacía. Se hacía un plato. Mientras que el tipo preparaba el plato, él se sentaba y leía una lectura sola. ¿Está? Hacía una decisión. Bendecíamos, charlábamos. Y él charlaba con todos. Cada uno de los que estaba, venía y se sentaba. El cambio del momento que él llegó se dio como a los 5 o 6 años después que vino. No, fue inmediato. Y con él aparecieron, con ese cambio empezaron a aparecer los cambios. El cambio de ilicio, cambio de cosas, los colaboradores. La presencia del padre en los medios de comunicación sumaron popularidad a su figura. Con sus micros diarios, al cierre de la transmisión, la televisación de la misa dominical. Con su particular tonada a la hora de hablar. Mezcla de idiomas. Nunca fueron impedimento para que sus palabras sean escuchadas, entendidas y necesitadas. Las misas de él son únicas. Seguimos. Es un film. Mirta, hace 20 años que iba en el Rucho y en 1995 hizo una casa de deporte, que es como un gimnasio, él siempre preocupante si fuera el barrio. Y después la escuela, la actividad que arrancó con poquito y mirá lo que es ahora. Cuando sepamos qué es ser, sabremos qué hacer. Saber qué hacer no es tarea sencilla. Hacerlo todos los días marca la diferencia, da sus frutos y hoy en día está a la vista de todos. Con más ingenio que presupuesto, ladrillo tras ladrillo, fue el arquitecto de su propia obra. La parroquia Natividad del Señor arrancó desde el terreno baldío, una cruz de madera y una visión de futuro que el padre Ignacio se apoderó, se adueñó y la forjó a través de los años. La iglesia ha hecho mucho cambio. Yo recuerdo cuando bautizamos a mis hijos, la capilla era muy chiquita. Todo lo que está construido ahora era todo campo. La parroquia comienza en la escuela y a posteriores va lo que hoy es la parroquia. Primero era como la mini terminal, era un ladrillo sin revocar. Mirá qué lástima porque yo tengo el libro y está cuando era la iglesia que era chiquita. Era linda, era linda capillita, pero muy chiquitita. Bueno, desde que él vino, eso, qué sé yo, se agrandó muchísimo. La verdad que la capilla ahora es hermosa. Pero lejos de conformarse, siguió trabajando. Sumó la escuela, el dispensario, el polideportivo. Son muchas partes de una misma cosa. Él es el motor que le da la vital energía. Él es el que las une y les da un propósito para seguir adelante, creciendo. Para algunos, una utopía, un sueño imposible. Para otros, saber qué hacer y hacerlo. El barrio levantó mucho por lo que es el padre, con decirte que se ha logrado hacer puentes para cruzar acá la avenida Circunvalación, que está acá cerca, semáforos, arreglos de las calles. Un montón de cosas que obviamente, en gran parte, todos sabemos que es porque él ha luchado por esas cosas para mejorar el barrio. Gracias a que el padre está, está el barrio siempre bien, siempre pasa parnización, arregla los jardines, está el 9-11 dando vuelta todo el tiempo. Y aparte del padre, acá no solo eso, sino también es un bastante promotor de la educación, tanto así que cada vez ha ampliado más la escuela natividad del señor, que tiene primario, secundario, crearon ahora el polideportivo nuevo que tienen ahí para la comunidad. Después en aquel sector de la Plaza de Lombú hizo el jardín maternal que también tiene, o sea que la colaboración del padre es inestimable aquí en el barrio. Bueno, mi nombre es Susana Carabellino y soy directora de la Escuela Natividad del Señor y Sección Primaria, hace muy pocos años. Nuestra escuela está ubicada en la zona norte de Rosario, en el barrio Parque Tierra, para ser más precisos. Hace muchos años que está funcionando, tenemos un total de 560 alumnos aproximadamente, sumando la parte de inicial y primaria. La actividad del señor es parte de la Fundación Cruzada del Espíritu Santo, que depende del padre Ignacio. Bueno, es el que nos acompaña, es el representante legal de la escuela, es el que dirige esta escuela personalmente. Yo como directora y el equipo directivo que depende de él, dependemos de sus invitaciones, de sus órdenes. Bueno, al padre Ignacio lo conozco desde hace 30 años. Yo era muy chiquita, cuando él empezó en la escuela, acá como representante legal, cuando él llegó. Soy la platicista de él, en ese momento. Bueno, fui creciendo como docente y después ahora como directora. También soy colaboradora en la parroquia, trabajo con él. Y bueno, es de relaciones muy lindas. Y acá en la escuela, te digo, muy presente en todo lo que él necesita. Él siempre está, siempre tiene una respuesta. Él siempre dice que lo mejor que le pueden dejar los padres a los hijos es la educación. Siempre dice que su papá, por eso es lo que le dejó. Y eso quiere que se repita en cada una de las familias. Por eso él crea escuelas y sigue apostando en la educación de los chicos, sabiendo que es lo único que puede ayudar a un niño a crecer como una buena persona, como una persona de vida. Más allá de lo pedagógico, en la parte humana, y formarlo a ser largo, que es nuestra visión más grande. Como él dice siempre, hay que complicar almas. Mi nombre es Verónica Mayno, soy la directora de la escuela secundaria de Natividad Señor, que es la ESOPITIAN 3037, y estamos ubicados en Parque Fil. La escuela secundaria comienza en el año 1974. La escuela nace como una escuela parroquial, y así que la parroquia funcionó en la escuela durante mucho tiempo. Hoy lo que era la parroquia ya son aulas y hay un pequeño oratorio que quedó dentro de la escuela, hasta que en el año 78 se pone la piedra fundamental de la parroquia. Con respecto a la presencia del padre, es importante porque es nuestro representante legal, es quien nos guía y es nuestra consulta permanente en todos los temas de la escuela. Nos va marcando el sendero para que sus directoras y junto con él podamos constituir un equipo sólido en donde pensar a la juventud y a los niños desde un lugar de respeto y de formación. Más allá del reconocimiento diario que le demuestran sus fieles seguidores, llegó el reconocimiento oficial. Se lo distinguió como uno de los extranjeros más destacados que habitan el suelo santafesino. Esto resume el afecto y el cariño hacia las obras que hemos llevado a cabo en todos estos años. Siento mucho orgullo y felicidad de compartir con los demás mi presencia en Argentina. Ya no me siento más un ceilandés. Soy por completo argentino. Me han brindado tanto afecto que eso me facilitó entregar mi sacerdocio en plenitud para los que necesitan, sin fijarme en la hora ni el día, confesó el sacerdote. Cuando era chico, papá, una de las frases que papá me dijo, Dios te dio tanto, entonces aprendes a compartir lo que Dios te dio. Es un instrumento, es un servidor de Cristo, Él es un instrumento de Dios. Y los dones que el Señor puso en Él, así como en todos a partir del bautismo, son dones que ha puesto en Él para que Él los multiplique así, los dé, porque los dones son gratuitos. Dice la palabra de Dios, den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente, y bueno, y eso hace Él con todas las personas que vienen. Primero le agradezco todo lo que hace por la gente, que es mucho, y bueno, por la capacidad que tiene por ser un ser humano como todos, y tiene tiempo para todos, y ganas para atendernos a todos. Y bueno, que nos siga ayudando, tanto a los que tenemos problemas personales, como a la paz mundial, que hoy hace falta tanto, que lo quiero mucho. La verdad que la entrega que hace este hombre es impresionante. Todos recibimos dones, pero digamos no todos estamos dispuestos a trabajar y a dar, ¿no?, por los dones que recibimos. Nosotros buscamos el alivio que nos puede llegar a dar Él. Aunque vos estés en un rincón callado, sin decir nada, Él sabe que vos estás necesitando, aunque sea una palabra de aliento. Tiene mucha paz, te da mucha paz, te hace sentir bien, te regocija. Él es especial, no sé cómo explicarte. Él sabe cuando alguien está enfermo, lo visita personalmente. Yo le pido al Padre Ignacio que no cambie nunca, y siempre que esté con nosotros, porque es un enviado de Dios. Él sabe que es un luchador, él está con los enfermos, él lo prepara para el Padre Ignacio, y la prioridad son los abuelos y los enfermos. Y después vienen los chicos y venimos nosotros. Y no sé si tiene un don o que tiene, pero él te mira a los ojos y ya sabe todo. No hace falta que le diga nada. Tiene un don de Dios, eso está muy visible. Yo hace muchos años que trabajo con él, y sin embargo no dejo de impactar, de asombrarme, de maravillarme con las cosas que daje, con los miniatos que se producen a diario. Sí, yo en realidad me ha pasado que hace de los 17 años que a cualquier persona que encuentro en la calle o en cualquier lugar que viene y me cuenta sobre su problema o su... Andate a lo del Padre Ignacio. Es así yo, pobre Padre Ignacio, porque la verdad que le doy más trabajo, ¿no? Pero le digo, andá a lo del Padre. O fuiste a lo del Padre. Fuiste a lo del Padre. Es como, no sé, es como que hace una diferencia en un antes y un después. Dios me dio la gracia de amar a los enfermos y estar con ellos. Esa es mi vocación. Yo siempre digo, los enfermos son mis amores, porque de verdad es una forma de dar la esperanza, la alegría, un poco, la paz, para que un ser humano encuentre último hilito para disfrutar la vida. Esa es mi vocación. Lágrimas que reflejan agradecimiento. Llegar hasta este lugar para encontrar lo que venimos a buscar. Se siente en la piel. Se respira una atmósfera de redención. Prestarle atención a los rostros de los visitantes. Son como un libro abierto, dispuestos a contarnos sus secretos, sus dolencias, sus dolores. Y vengo de nuevo también a hoy por agradecimiento, porque mi hijo, desde que nació, estuvo muy enfermo y tuvo varios episodios de neumonía y él estaba muy mal. Recuerdo que él tenía neumonía y hice un viaje hasta acá también muy mal, porque lo tenían que operar, tenía sinusitis crónica y un montón de otras cosas. Y bueno, el sacerdote nuevamente bendijo a mi hijo. Después de esa última vez que vine, mi hijo no se enfermó más. Para mí es una bendición tener al padre para recurrir a él y a su iglesia cada vez que uno se siente muy mal o desesperado, saber que uno tiene un lugar a donde acudir. Por supuesto, recibí millones de bendiciones. Bendición para mi madre, con la salud de mi madre. Me casó él, bendijo mi panza, no podía quedar embarazada. Un día me dijo, bueno, no te hagas el evatés hoy a la tarde, hacételo mañana a la mañana y ahí apareció Juan Pablo Ignacio. Incrementó mi fe muchísimo. Eso es algo, digamos, que le voy a estar eternamente agradecida. Y lo quiero muchísimo. No puedo evitar emocionarme. ojalá que toda la gente que viene acá y acuda acá, digamos, pueda encontrar lo que yo encontré. Yo tengo un amigo que también que la señora no podía tener que quedar embarazada, vino y, bueno, él dice que el padre lo ayudó, que comen esto que gracias a la ayuda de él, bueno, pues eso es un papá. Cuando nació un hijo mío que estuvo muy grave, muy grave en el centenario, en esa época, él iba a visitar la gente y fue a ver mi hijo. y todos me decían que no, que no iba a vivir, que no iba a vivir, que iba a tener un problema, pero que iba a ser un toro. Y es verdad, esto tiene parálisis en un brazo, la parálisis estética, pero un chico muy fuerte, muy sano. Por ejemplo, ha venido, vino un matrimonio el año pasado con un bebé que le había aparecido una mancha en el hígado y le habían dicho que no, o sea, no tenían buenas perspectivas. Y vino a los seis meses después que lo visitó al padre a agradecer que le había desaparecido y así miles de testimonios de gente que viene, mujeres que no han podido quedar embarazadas y que vienen luego a agradecer con su panza. Hola, mi nombre es Mara, yo estuve colaborando hace un tiempo atrás en los baños, bueno, mi humilde lugar, pero lo hacía de todo corazón como un servicio para Dios, primero, para la gente y el agradecimiento por el padre Ignacio porque me sacó una depresión muy importante que yo tenía sé que hay muchas cosas de mi vida que todavía tengo que cambiar pero le agradezco al padre Ignacio por todo porque es una persona extraordinaria y aunque muchos dicen que es un comerciante no es así porque nunca me cobró un peso ni a mí ni a mi familia. y a mi familia. Largas colas de personas dominan las cuadras cercanas a la iglesia. Muchos de estos peregrinos vienen a agradecer. Para otros es su primera visita en busca de alivio para sus males. nosotros llegamos cuatro de la mañana acá venimos de Corteña a Córdoba venimos porque mi señora vendría a ser el problema que tiene ella y hemos sentido muchos comentarios y bueno es mucho la fe que tiene ella para ver si la puede aliviar un poco ¿no es cierto? el problema que tiene. Y la fe creer en alguien que te protege que es superior a vos y que cuando lo necesitas está siempre pero cuando lo necesitas está es como que yo creo que sin fe no se puede vivir ¿eh? sea el Dios que sea a mí me ayuda mucho la Virgen Dios Jesús yo en el libro digo el combustible más grande del ser humano porque la fe es hablando más simple sencillo es la fuerza que uno tiene más allá que tu condición humana porque todos nosotros tenemos una autoestima o confianza y no sabemos nuestras capacidades nuestros talentos nuestra energía nuestras fuerzas esas fuerzas todos son terrenales humanos pero en el que llega un momento el hombre supera los terrenales buscando celestial ahí encuentra la fuerza una fuerza que no existe en la condición humana esto yo creo que desde un ateo agnóstico creyente no creyente todo tiene que entender un momento porque la vida humana no puede resolver todos los conflictos con condición humana ahí que pasa el hombre busca algo más algo más que es superior que el ser humano más allá que terrenal más allá que humano más allá que intelectual entonces ahí el hombre busca una energía esa energía que viene del cielo de Dios o supera la condición humana es la fe en diferentes lenguazos y en diferentes religiones habla lo mismo en diferentes formas buscar a Dios cuando uno se siente incapaz o uno es consciente que no tiene fuerza necesaria para resolver las cosas la fe mueve montañas frases repetidas hechas de uso popular pero en la boca de los fieles toma otro sentido hoy conseguir un turno para estar cerca del padre está a un clic de distancia a través de la web de la parroquia www.natividad.org.ar podemos conseguir un preciado turno en busca de respuestas de esperanzas en busca de un milagro el milagro de la fe lógicamente acá tenemos algo que un evento que es muy muy importante para la religiosidad que son las famosas vía crucis de semana santa que hace el padre Ignacio donde junta 200, 300 mil personas pero es un solo día para el vía crucis todos los años se realiza está incluido en la agenda nuestra en la agenda del distrito de la gente de tránsito de servicios públicos y luego también lo tiene organizado que se hace toda en la plaza del camino granadero donde está la cruz allá ahí hace la gran concentración que hace la bendición final algo todo muy bien organizado Jesús usa una frase muy importante ante toda la realidad de la vida humana dijo venid a mí todos los que estáis afligidos agobiados yo os aliviaré mi yugo es suave y tu carga es liviana como está diciendo yo pongo yugo sabes lo que es yugo la madera que ponen dos animales para seguir llevando peso por eso Jesús dice yo pongo mi yugo yo también pongo mi cuello en el mismo yugo para llevar peso de ustedes entonces muchas veces Jesús nos dice con esta palabra que dice venid a mí todos los que están afligidos agobiados dice mi hombro está para vos para reclamar tu cabeza es algo que Jesús insistió mucho enseñó mucho como está diciendo más como buen pastor y cuando usted fíjese buen pastor las ovejas descarriadas ¿a dónde pone? sobre su hombro en la oveja perdida sobre su hombro por eso me encanta la imagen del buen pastor y la más de enseñanza de Jesús cuando dice tengo mi hombro para que vos podés mirar la cabeza y reposar y buscar consuelo y paz y tener ese acompañamiento para seguir caminando en la vida porque el ser humano sí o sí necesita alguien que respalde a donde puede reclamar su cabeza recursos y seguridad para seguir luchando entonces en nombre de Cristo en el hombro de Cristo encuentra esta respuesta algo pasa en el barrio Rucci en la parroquia natividad del Señor existe un camino un lugar con las puertas abiertas y unas manos generosas que esperan en silencio para servir porque toda persona necesita un hombro donde descansar nos vemos en la parroquia nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.